Yo te propongo que nos amemos, nos entreguemos... Es el más universal compositor de boleros en la historia de México, una leyenda viva que ha escrito, compuesto y cantado tantos éxitos inmortales para el mundo, que es tan querido que a sus 85 años se mantenía muy activo. ...y lo aprendí, que existen nuevas y mejores... ...es que la humildad y carisma de Armando Manzanero iban de la mano con una salud que le permitía mantenerse vigente y sentirse fuerte para darse el ánimo de dar conciertos a su edad, sin importarle incluso la crisis sanitaria. De hecho, en octubre no dudó en participar en los premios Billboard, donde se le rindió un homenaje. Pero su estilo intrépido de afrontar la pandemia terminó pasándole la cuenta. Somos novios... Estas imágenes son del sábado pasado. Armando Manzanero es el protagonista en un evento en el que el artista participó de actividades públicas. Tres días después, Manzanero presentó síntomas de gripe y el jueves se comunicó que debió ser internado tras dar positivo en el test de COVID-19. Hoy hay una información que el equipo pudo confirmar anoche, el equipo de DPC, el compositor, el maestro Armando Manzanero, está hospitalizado. Exactamente, una de las figuras más importantes de la música de nuestro continente. El maestro Manzanero está siendo atendido conforme a los protocolos médicos. Un fuerte abrazo y una pronta recuperación a Armando Manzanero. El maestro Manzanero se va a cumplir sus 86 años a Oaxaca. La noticia se tomó a los medios mexicanos debido a que Manzanero está en el grupo de mayor riesgo por su edad. Y es una leyenda viva de la cultura no solo mexicana, sino que latinoamericana. La calle en que nos vivimos... Es difícil pensar que hay un autor de boleros más conocido a nivel internacional que Armando Manzanero, un artista absolutamente prolífico que ha compuesto la impresionante cifra de medio millar de canciones. Contigo aprendí o esta tarde vi llover son a estas alturas clásicos mundiales de la canción de amor que han marcado generaciones en todas las esferas imaginables. De hecho el escritor Gabriel García Márquez decía que Armando Manzanero era uno de los más grandes poetas contemporáneos. Mientras la industria musical sigue en vilo a la espera de noticias alentadoras sobre la evolución de Armando Manzanero, que sigue entrenado esperando que se recupere. Pero ya se volvió un mal ejemplo de cómo no tomarse en serio el llamado a evitar salir mientras el virus no sea controlado. ¡Gracias!